Tengo millares de estrellas 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 Tómbola, 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 la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor. ¡Tómbola! Es la tómbola del mundo, yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño va a durar, pero que es. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte y la tómbola del mundo me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, 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 bola, la vida es una tómbola, tón, 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 bola De luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola, y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola Me lleva con tu amor ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número pude Yo soñaba con tu nombre, me esperaba con otro rey Y la tómbola de mí me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, 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 bola De luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tón Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tón Y me lleva con tu amor Tómbola, tón, bola, tón, bola Tómbola, tón, bola, tón, bola Cantando, cantando, cantando Mi corazón ¡Tómbola, tón, bola! Corre, corre caballito Trota por la carretera No detengas tu carrera Que lleguemos tempranito Y si haces caso siempre a la vida Y aprende de arte y todo tu trabajo Y si nos quieren en la cuesta arriba Escogeremos la cuesta abajo Y si nos quieren en la cuesta arriba Escogeremos la cuesta abajo Corre, corre caballito Que a mi casa estoy llevando Corre, corre caballito Que la cuadra te está esperando Tito, tita Cajabela y van sonando Tito, tita Y a tu paso van marcando Tito, tita Como rejas y rabito Tito, tita Que bonito caballito Corre, corre caballito Que a mi casa estoy llevando Corre, corre caballito Que la cuadra te está esperando Y si haces caso siempre a la vida Y aprende de arte y todo tu trabajo Y si nos quieren en la cuesta arriba Escogeremos la cuesta abajo Y si nos quieren en la cuesta arriba Escogeremos la cuesta abajo Corre, corre caballito Corre, corre caballito Que a mi casa estoy llevando Corre, corre caballito Que el camino se está acabando La, 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 la Hola, 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 ven con mi amor, hola, 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 no vengas sola, hola, 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 ven con mi amor. Oh, mare nostru, tan azul de mirarte en el cielo, los que tienen amores y anhelo, con mensaje te quieren confiar. Oh, mare nostru, tan que lejos tu tierra y la mía, estas juntas porque noche y día la túnelas ola del mar. Hola, 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 no vengas sola, hola, 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 ven con mi amor. Hola, 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 no vengas sola, hola, 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 ven con mi amor. Hola, 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 no vengas sola, hola, 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 ven con mi amor. Hola, 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 no vengas sola, hola, 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 ven con mi amor. Oh, mare nostru, tan azul de mirarte en el cielo, los que tienen amores y anhelo, con mensaje te quieren confiar. Hola, 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 aunque lejos tu tierra y la mía, estas juntas porque noche y día la túnelas ola del mar. Hola, 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 ay, no vengas sola, hola, 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 ven con mi amor. Hola, 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 ay, no vengas sola, hola, 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 ven con mi amor. Ven con mi amor, ven con mi amor, ven con mi amor La luna se está peinando, en los espejos del río Y un toro la está mirando, entre las alas escondido Cuando llega la alegre mañana, y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua, embistiendo al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche al habana Espitao de amapolas y aceitunas, y le puso campanero al pa' llorar Los roperos de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Y el torito que es joven y onda y casta valiente Abanico de colores parece en su pata La luna viene esta noche Con una bata de cola Y un toro la está mirando Entre las alas y las sombras Y en la cara del agua del río Donde duerme la luna El torito celoso perdió La vigila como un centenar Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche al habana Espitao de amapolas y aceitunas, y le puso campanero al pa' llorar Los roperos de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Y el torito que es bravillo y onda y casta valiente Y el rocío de las flores le lavan la cara El rocío de las flores Le lavan la cara Chiquitina, chiquitina Le dicen los muchachos Arven a pasar Buenos días chiquitín La tenza de tu pelo quien la cortará Buenos días chiquitina La tenza de tu pelo quien la cortará Chiquitina, chiquitina Ojito así no se intentará desrosar Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Para vestirse de largo, para poderse a pintar Para ponerse a tacones y a prender Vente a guinar Chiquitina, chiquitina De mis pernos muchachos Arven a pasar Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitina Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna, y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna. Música Esta nueva melodía, yo soñaba noche y día, estaba dentro de mí y la canción era tu amor, era tu risa y tu amor, pensando en ti nació. Música Una nueva melodía, tu recuerdo me traía, estabas lejos de aquí, pero te vi y te sentí cerca, muy cerca de mí, con esta melodía que soñaba noche y día, y es tan solo para ir. Música Tal vez el mundo la cante para decirse, te quiero, tal vez la luna la escuche y se la cante un lucero. Música 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 Que se detenga un momento, y que no dobla la campana, y la campana. Música Que no dobla la campana, que no dobla la campana, creía que era la reina, y en una mujerita. Música 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Miguelito? Que le gusta mucho, mucho el tapolito ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Miguelito? Que le gusta mucho, mucho el tapolito Poquito de aquí, un poquito de allá Uy, que no me gusta para un restaurante Ay, mi seré, seré, seré Ay, mi seré, 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 seré Ay, mi seré, seré, seré Ay, mi seré, 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 seré En la noche de mi sueño Cuando el mundo se ha dormido Yo busco una estrella Que sería perdido Mi pequeña estrella Yo te presiento en mi firmamento Ay, mi pequeña estrella Serás mi guía y mi alegría Era mi destino Que te juntaras en mi camino Por eso mi pequeña estrella Ella es de llevarte siempre Junto a mí, junto a mí, junto a mí Mi pequeña estrella Pequeña, pequeñita estrella Mi pequeña estrella Pequeña, pequeñita estrella Mi pequeña estrella Mi pequeña estrella Tú no me dejes, tú no te alejes Mi pequeña estrella Mi pequeña estrella Mi pequeña estrella Mi pequeña, pequeñita estrella Era mi destino, nunca te gustarás en mi camino, mi pequeña estrella he de llevarte siempre junto a mí, junto a mí, junto a mí. Mi pequeña estrella, pequeña, pequeñita estrella he de llevarte siempre junto a mí, junto a mí, junto a mí, junto a mí. Tan pequeñita y sincera, y aunque me vean ustedes, tan pequeñita y sincera, no crean que tengo miedo, que me atrevo con cualquiera, que me atrevo con cualquiera, y aunque me vean ustedes. Adiós mi, adiós mi lindo querer. Adiós mi, adiós mi lindo querer. Adiós mi, adiós mi, adiós la barra del alma, Cuando te, cuando te volveré a ver. Cuando te, cuando te volveré a ver. Y adiós puente, adiós puente de tu vela. Soy de una tierra de maravilla, donde es cantar cosas tan sencillas, como el rumor del agua en el río, como en las flores, ese rocío. Allí las coplas son tus amigos, si estás contento ríen contigo, y si en tu persona y en alegría lloran contigo, de noche y día. La canción del currucucú, del currucucú que viva el salero, la canción del currucucú, del currucucú en la que prefiero. La canción del currucucú, yo quiero que cantes y que mis penitas se espantes con la canción del currucucú. Una alemana muy guapa, con pantalones vaqueros, en la plaza de Sevilla, se enamoró un torero. Con el tipi tipi, con el tipito, esto es un romance, romance español. Con el tipi tipi, con el tipito, esto es un romance, romance de amor. Con mucho tipi cal, tipi cal hispanic. Ay, con mucho tipi cal. Era un torero valiente, lleno de garbo y salero, que además de ser de rojo, era delgado y moreno. Con el tipi tipi, con el tipito, esto es un romance, romance español. Con el tipi tipi, con el tipito, esto es un romance, romance de amor. Con mucho tipi cal, tipi cal hispanic. Ay, con mucho tipi cal. En autos to la alemana, iba sin yendo al torero, con mucho tipi cal. Y en la plaza de la vejezca, al fin, le dijo te quiero. Con el tipi tipi, con el tipito, esto es un romance, romance español. Con el tipi tipi, con el tipito, esto es un romance, romance de amor. Con mucho tipi cal, tipi cal hispanic. Ay, con mucho tipi cal. Vamos con la última. La última. Fueron la más infelices, la alemana y el torero. Él no murió entre los toros. Y ella no soportó el juego. Con el tipi tipi, con el tipito, esto es un romance, romance español. Con el tipi tipi, con el tipito, esto es un romance, romance de amor. Con mucho tipi cal, tipi cal hispanic. Las estrellas del cielo no están cabales Porque dicen que faltan dos principales Las estrellas del cielo no están cabales Dos estrellas no aparecen y en el cielo ya no están Que repican las campanas monaquillis sacristán Dos estrellas se han perdido Dos estrellas se han perdido Y en el cielo ya no están Y esas dos estrellitas que no aparecen Son tus ojos chiquitos que resplandecen Y por eso allá arriba muy cabales no están Porque tiene mi niño en su cara Dos que brillan al mirar Porque tiene mi niño en su cara Dos que brillan al mirar Oh, 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 oh Y sentías el álbum en la rama De alguien la prefería Y a la rosa cortarán Por ser bonificita Y al otro día diría La vio marchita Y comprendió entonces Y comprendió Que la hermosura llevaba La perdición Adiós Adiós Que siempre en mi pensamiento Tu imagen te debe llevar Adiós, adiós, adiós Cuando vueles por el mundo Palomita mensajero Adiós, adiós, adiós Piensa en todo tu segundo Que aquí tienes quien te quiera Adiós Que siempre en mi pensamiento Tu imagen te lleva Tiene los ojos azules De tanto mirar al mar Pero el barquito que espera Ya nunca más volverá Toda la noche la niña se acuerda Que por una ventana del cielo Que por una ventana del cielo Entre sueños la oye cantar Corazón, corazón Corazón, corazón Una estrella en el cielo brilló Al mirarla creía soñar Con que aquí morizó Le canté tu canción Corazón, corazón La estrellita del cielo bajó A milagro se puso a cantar Y eras tú, Marisol, Marisol Al mirarla creía soñar Junto a ti, Marisol Le canté tu canción La estrellita del cielo bajó A milagro se puso a cantar Y eras tú, Marisol, Marisol Y eras tú, Marisol, Marisol A milagro se puso a cantar Y eras tú, Marisol A milagro se puso a cantar Y eras tú, Marisol